Pero hoy ha venido a la redacción de Dazón el gran Juan Carlos Unzú. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Espera, te voy a acercar el micro. Tanto tiempo sin verte. Sí, te veo más que a mi mujer. Casi, casi. Ahí se va a poner celosa. A estas alturas ya no sé. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues bien, bien. Contento de conocer a todo el equipo de Dazón. Y encantado de poder transmitir un poco mis experiencias. Hoy has venido a dar una charla a redactores, bueno, y no solo redactores de Dazón, a la familia de Dazón en España para explicar tu experiencia y para explicar un poco tu lucha desde que te diagnosticaron la enfermedad. Ya lo sabéis todos que Juan Carlos tiene ELA, que la enfermedad es la que es, que todos conocemos qué ocurre desde el diagnóstico hasta el final. Pero tú te propusiste desde el primer día concienciar, enseñarnos, más allá de con tu ejemplo, enseñarnos qué es la ELA, qué pasa con la ELA y qué deberíamos hacer como sociedad para evitar que los enfermos de ELA tengáis un camino tan complicado y tan doloroso la mayoría de veces. Pues a ver, yo creo que la gente de a pie, como se suele decir... Por cierto, está por aquí Sandra de Pamplona, que está alucinando con que estés hoy en directo. Pues un saludo para Sandra, esa navarrica. Pues lo que te decía, yo creo que la gente de a pie, lo que me ha confirmado Melángel es que desde su posición, si puede echarnos una mano, nos echa. Hay mucha gente buena en este mundo, más que mala. Aunque a veces... Lo que pasa es que los malos hacen más ruido. Sí, hacen mucho ruido. Los cabrones, con perdón. Y a veces les damos, yo creo que el espacio, ¿no? Les hacemos demasiado caso. Sí, demasiado caso yo creo, ¿no? Entonces habría que generar también, pues, vamos a decir, enseñar lo que se hace bien para que la gente lo repita, ¿no? Más que lo que se hace mal desde mi punto de vista. Pero bueno, yo estoy confirmando esto, ¿no? Que hay mucha más gente buena que mala, sin duda. Vamos a decir que todo este ruido que estamos generando entre todos ha hecho posible que se estén reuniendo con nosotros, la administración. Porque al final lo que necesitamos es que los gobiernos autonómicos y central pongan en marcha un plan para que, en función del poder adquisitivo de cada enfermo de ELA, la enfermedad no sea más complicada para unos que para otros. Claro, es que esta es una enfermedad que, por la falta de ayudas, es muy difícil, casi imposible de mantener, para el 95% de mis compañeros y compañeras. Claro. Imagínate, Miguel Ángel, no estamos hablando de un 10%, un 20%, la mayoría. Claro, yo suelo decir, solamente en cuidadores. Los cuidadores van a cargo nuestra, de las familias o del afectado. Cuidadores, hay un momento en que nosotros somos dependientes, 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, vamos a ponerles un sueldo mínimo que debería tener por la responsabilidad que conlleva, 1.500 euros por 3. Claro, es que son 8 horas. Por 12, por 14 pagas. Ya sin contar que, en los fines de semana, tienes que encontrar a alguien que le sustituya. Ellos tienen, como todo el mundo, derecho a descansar. Así es, ¿no? Entonces, claro, solamente en cuidadores imaginaros lo que conlleva, qué gasto. Y, claro, ¿qué ocurre? Que ese gasto personal condiciona el momento en que muchos compañeros y compañeras deciden dejarse ir. Lo explico, si quieres lo explico yo, Juan Carlos, para resumirlo. Hay un momento en los enfermos de ELA que, por la evolución de la enfermedad, tienen que tomar la decisión de someterse a una tracheotomía o no, porque los pulmones dejan de funcionar por sí solos. Y entonces, claro, en el momento en que el enfermo de ELA se hace la tracheotomía, pues entra en una fase de dependencia mucho mayor que antes de. Y entonces los gastos se disparan. Y lo que nos cuenta Juan Carlos, y es tan importante que todo el mundo lo sepa, es que hay gente que cuando llegue ese momento decide no hacerse la tracheotomía, es decir, someterse a una eutanasia voluntaria, por decirlo de alguna forma, o casi obligada, porque no tiene los suficientes recursos económicos para decir, me opero, sigo viviendo en una circunstancia y en un estadio diferente, porque no voy a poder pagar los cuidados y porque no quiero condenar a mi familia a quitarles la vida para que yo siga viviendo. Así es. Y ese es el punto en el que estamos. ¿Cuán optimista eres tú, Juan Carlos, para que podamos conseguir como sociedad alguna solución en este sentido? A ver, yo tengo la esperanza de que de aquí a marzo, porque tenemos el hándicat también de las próximas elecciones, se consiga... Pero esto no debería ser, perdona, algo de país independientemente de quien gane las elecciones. Pues sí, debería ser. Yo por eso, cuando hablo de políticos, hablo de todos en general, porque esto no es solamente responsabilidad de los que están mandando. No. Si no se hace algo interesante o algo que estamos reivindicando, deberían de ponerse, vamos a meter presión la oposición. Esto nos va a todos. Que al final son enfermedades que no saben de colores, ni de ideologías, ni de nada. Ni de elecciones, ni de nadie. Ni de quién tiene un voto más que otro. Así es, así es. Entonces, bueno, yo espero que podamos conseguir algunos cambios o algunas ayudas que obviamente, bueno, ayuden un poquito a la remunancia, sobre todo a los compañeros y compañeras más necesitados. Claro. Pero yo lo que estoy seguro, Miguel Ángel, es que con todo el ruido que vamos haciendo, con todo el conocimiento ya que hay de la enfermedad, si realmente no conseguimos lo que nosotros reivindicamos, tocará hacer ruido de otra manera. Y yo estoy seguro... Ser más contundentes, ¿no? Sí, exactamente. Y yo creo que no vamos a estar solos. Seguro que no. Los afectados, junto con sus familias, no nos olvidemos. Esta es una enfermedad que condiciona mucho a todo el entramado familiar, ¿no? Por la situación, por las consecuencias que genera. Entonces, yo estoy seguro que no vamos a estar solos y vamos a ser muchos. Y eso seguramente que acabará, espero, consiguiendo, si no lo hacen de esta manera, pues lo que realmente reivindicamos. Sí, creo que es justo, ¿no? Tú, desde que anunciaste que tienes ELA, has estado trabajando fundamentalmente de la mano de la Fundación Luzón para, bueno, conseguir dinero. Y ese dinero, supongo que distribuirlo en dos vías. Primero, ayudas a las familias. Y segundo, ayudas a la investigación. ¿Cómo está la investigación de la enfermedad, Juan Carlos? Porque aunque consigamos ayuda a las familias, que tienen menos recursos económicos para afrontar la enfermedad, el objetivo final es curar la enfermedad. Que cuando alguien le dieran los tics en ELA, le pongan una vacuna, le den una pastilla o 3.000 pastillas, pero que el final sea distinto. ¿Cómo estamos en ese punto? Los afectados actuales sabemos que la solución es la investigación. Evidentemente, el último estudio que hay en nuestro país dice que el 80% del dinero que se invierte en ELA, en la investigación, es privado. Solamente el 20% es público. Entonces, yo he hecho, entre otras cosas, bueno, pues ayudas junto con Fundación Luzón para la investigación, ¿no? Entre otras cosas, la recaudación del partido entre el Barça y el Manchester City, ¿no? Pero también voy haciendo, porque creo que hay una gran necesidad, ayudas a las asociaciones. Me gustaría de todas las comunidades, pero aún de momento no me ha dado para poder hacerlo a todas. Pero ya con unas cuentas, vamos a decir, darles donaciones, que en un momento dado sé que van a ayudar al día a día de esos compañeros y compañeras de enfermedad, ¿no? ¿Tú cómo estás? Porque a Juan Carlos lo vemos ayer, lo vimos, por ejemplo, en el Metropolitano, comentando el Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, con Juanfran, con Villa, conmigo, con Rafa Scric, con Ainhoa, no quiero olvidarme de nadie. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues a ver, mi ángel, yo lo que siento es que la enfermedad no para. Sigue su progreso, el progreso es lento, pero claro, ya estoy en un punto en que cualquier pequeño cambio es trascendente. Todo lo que está relacionado con la movilidad, bueno, pues ya necesito ayuda absolutamente para todo, ¿no? Y bueno, yo sé lo que viene por delante, además. Ojalá que siga esta progresión lenta, ¿no? Como así dijo también el... ¿Tenéis algún tipo de tratamiento ahora que consiga frenar el avance? ¿Efectivo o no? A ver, yo tomo unas pastillas que se llaman Riluzol, que en teoría hablan de dos, cuatro meses de lentecer la progresión de la enfermedad, o sea, prácticamente nada. Y no te aseguran que en el 100% de los pacientes se tenga efectividad. Entonces, bueno, yo la tomo porque no me hace ningún daño, pues entre, ojalá, esas pastillas y que mi progresión es lenta, pues esté aquí mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que en estos casos, para mí lo más importante es la mente. La mente, ¿no? Cuando uno está en situación, pues, limitado, físicamente, como es mi caso, yo creo que la mente es vital. Vital. Porque al final lo único que podemos controlar en el ángel es nuestra actitud. Es verdad que hay muchos momentos que es complicado controlarla. Supongo que sí. Pero es lo que está nuestro bajo control. Y yo lo que he sentido desde el primer día, y creo que hay una palabra clave, que es que yo acepté la ELA como parte de mi vida. Entonces, esa aceptación desde el minuto uno, yo creo que me ha dado las posibilidades de seguir fuerte mentalmente, y creo que eso es lo que hace que, bueno, pues que yo esté activo. Es como una sensación de retroalimentación, ¿no? Es decir, vale, yo les decía ahora a todos los trabajadores aquí de Dazón, ¿no? Yo, mientras pueda hacer una retromisión de Dazón, la voy a hacer. Bueno, y yo te espero. Porque pasó mañana, no sé si voy a poder hacerla. Porque llegan los momentos que no puedo hablar o que no me puedo comunicar. Entonces, como sé qué pasó mañana, quizá no lo puedo hacer. Hoy, aún con dificultades para venir a Madrid en una silla de ruedas, en el AVE, ¿lo puedo hacer? Me voy para allá. ¿Te está ayudando mucho el fútbol? En general. Pero no me refiero a la comunidad del fútbol. Ya sabemos que gente muy relevante, Guardiola, Luis Enrique, etcétera, y gente no tan relevante, porque hay gente que no es tan famosa y que también está a tu lado. Pero me refiero a ver el fútbol, comentar partidos. ¿Te está ayudando a sobrellevar todo esto mucho mejor o...? Pues a ver, Miguel Ángel, los dos primeros años, que además ha coincidido con la pandemia, un poco con todo, vamos a decir que el fútbol me ha entretenido. Y lo he visto con una mirada de espectador. Pero sin embargo, y agradezco a Dazón, a Pablo y compañía, la propuesta de hacer de comentaristas es como me ha apetecido desde el minuto uno, porque pensé, ostras, esto va a hacer que yo vuelva a mirar el fútbol con esa mirada de entrenador que estos dos últimos años no lo estaba haciendo. Entonces me picó el gusanillo otra vez y estoy encantado, porque yo creo que mis comentarios evidentemente podrán estar acertados o no, pero lo que sí se nota es que disfruto. Sí. Disfruto con lo que estoy haciendo. Eso es. Además yo te veo en los partidos como disfrutas. Además, ya lo comentó Juan Carlos cuando anunciamos su fichaje en verano, que todo el dinero que le da Dazón por comentar los partidos, pues pasan de una cuenta corriente, por decirlo de alguna manera, de la de Dazón a la de Juan Carlos y de la de Juan Carlos a la funda. La de Juan Carlos ni la toma. Ah, directamente. Directamente de Dazón a las asociaciones. Ah, perfecto. Que yo en un momento dado le hago saber a... O sea, tú le dices a Dazón este mes, para acá, para allá. Para esta asociación o para esta otra, ¿no? Y bueno, fue también evidentemente una posibilidad más de aportar algo a mis compañeros, en este caso a través de las asociaciones, ¿no? Entonces, ya no solamente es que disfrute retransmitiendo el fútbol, viendo el fútbol, sino que además sé que estoy aportando algo a la causa, a una causa tan necesitada como esta. Convocaste la rueda de prensa para anunciar la enfermedad en la sala de prensa del Camp Nou acompañado de gente relevante. Has organizado el partido entre el FC Barcelona y el Manchester City, que se jugó en agosto. Si no me falla la memoria. Das charlas, hoy has dado un endazón, pero estás continuamente viajando o a través de videoconferencias dando charlas, ofreciendo entrevistas, concienciando. ¿Qué pasa por tu cabecita? ¿Qué son los próximos pasos así? Si los tienes, o si estás pensando en ello, próximos pasos gordos para eso, para que el altavoz suene con fuerza y continuemos hablando de la ELA. ¿Tienes alguna idea en la cabeza? ¿No la tienes? ¿Me la puedes avanzar? Sí. ¿No? A ver, sí, Miguel Ángel. Lo primero que te tengo que avanzar es que mi futuro tiene que ser de corto plazo. Como mucho de medio plazo y mi medio plazo son, me lo suele decir a la gente cuando me propone algo para seis, ocho meses, digo, para eso es muy largo plazo para mí. A mí, los próximos dos meses... Como mucho. Como mucho. Haces planes a dos meses como mucho. Eso es, más o menos. Perfecto. Bueno, esa es la primera consecuencia un poco de mi enfermedad, ¿no? Pero después sí te puedo adelantar, Miguel Ángel, es que he hecho un par de... Ah, hiciste un libro también. Sí, también, también. Que podéis comprar. Un libro que podéis comprar... Juan Carlos Luzón a vida plena. Eso es, que podéis comprar porque toda la recaudación va para la Fundación Luzón. Así es, para Luzón en ese caso. Así es. Vale, perdona que te haya cortado. Cuéntame. No, que he hecho un par de entrevistas interesantes que no puedo adelantar con quién son, pero que también, te digo, Miguel Ángel y a todas las personas que nos estén hablando o nos estén escuchando, perdón, que en el mes de enero y febrero se van a emitir en televisiones públicas y, bueno, estoy seguro que van a ayudar pues a hacer un poquito más de ruido, a poner un poquito más en el día a día de la gente pues lo que es esta enfermedad, ¿no? Bueno, pues, oye, yo estoy encantado de que hayas venido aquí. Con Juan Carlos debo decir que nos conocimos, yo no te conocía. Bueno, sí que le conocía, claro, pues le conocí cuando... Personalmente. Personalmente. Le conocí cuando era Porteo del Sevilla. Yo creo que te conocí cuando eras Porteo del... Porque tú fue... ¿Sales de Osasuna? De Osasuna. Ah, no, yo te conocí entonces en el Barça. En Osasuna sí que no te vi. En el Barça jugué poco, ¿eh? Bueno, te vi, te vi en el Barça. ¿Tú al Barça llegas? 88 con Jojo. Ah, no, pues claro, 88, claro que te vi porque tenía 11 años ya. Claro, yo te vi en el Barça pero luego ya más en el Sevilla. En el Sevilla ahí donde jugué la mayoría de mis partidos. Y luego, en tu etapa como entrenador no nos habíamos conocido, nos conocimos a principio de temporada en el Camp Nou, en un partido del Barça. Hablamos poco de la enfermedad. Sí. Porque yo creo que hay que vivir, ¿no? Está claro. Está claro. Porque además muchas, a veces me lo dice mi mujer, digo, ¿no? Digo, ¿pero para qué? ¿Vamos? ¿Para qué vamos a estar dándole vueltas? Él lo sabe. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Pues vamos a vivir, ¿no? El momento. Claro, claro. Porque mucha gente me dice, pero él te dice algo. ¿Qué me va a decir? ¿Para qué? No, vamos a hablar de fútbol, a disfrutar de las pequeñas cosas. a disfrutar del aquí y del ahora, ¿no? Claro. Yo les decía, ¿no? Ahora aquí en la charla, ¿no? A todos estos compañeros y compañeras que el hecho ya de retransmitir con Dazón, los partidos, vamos a decir que ya pone la ELA en primer plano. Porque a mí, evidentemente, a la gente del fútbol me relaciona aún con el Barça, con el Sevilla, con el Sevilla, por donde está Osasuna, de Rodríguez, claro. Pero yo creo que ahora mismo cuando ven mi cara lo relaciona lo primero con la ELA. O sea, yo siento que ahora, bueno, pues mi cara cuando sale, mira, es Juan Carlos Nunzue, está diagnosticado con ELA, ¿no? Entonces, eso le da visibilidad a la enfermedad también. Evidentemente, estamos en el proceso de seguir explicando, pero en su momento, en el momento justo, qué es esta enfermedad, porque aún hay mucha gente que desgraciadamente no la conoce, como a mí me pasó el día del diagnóstico, ¿no? Que era una desconocida para mí. Entonces, bueno, yo seguiré mientras tenga un gramito de fuerza dando esta visibilidad y sobre todo intentando conseguir esos recursos económicos tan necesarios, ¿no? Y ojalá que vengan desde la administración, desde el Estado y las comunidades. Gracias.